Y como dice mi hermana, me gusta pero me duele el corazón si no me ama ¡Arriba la gente de San Cristóbal en Santa Fuente! ¡Oh, barata! ¡Arriba la gente de San Cristóbal en Santa Fuente! ¡Arriba la gente de San Cristóbal en Santa Fuente! ¡Arriba la gente de San Cristóbal en Santa Fuente! ¡Arriba la gente de San Cristóbal en Santa Fuente! Aplausos, aplausos para la gente linda que están bailando Aplausos para los bailarines Eso Con sentimiento y amor al estilo de lo mimoso ¡A ver ese lindo chapuqueche! ¡Parece que no hay santiagueña! ¡A ver los chajeños! ¿Dónde están? ¡Para el amigo Orlando Díaz P! ¡A ver! ¡Muy alegria nomás! ¡Palma, palma para los bailarines! ¡Listos con la alegría nomás! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! ¡Oh, paso la luna, mi amor! ¡Y cómo anda el chiquitínse! ¡Y eso que no está bautizado! ¡Oh, batata! ¡Y nos vamos entreguidos con ritmo! ¿En serio, chel? ¡Y esto es Campo y Llamas! ¡Así está mi corazón! ¡Por la mujer que ama! ¡Oh, oh, oh! ¡Y esto, mi amor! ¡Alegría, alegría! ¡Muy alegría en esta tarde! ¡Así tocan los mimosos, che! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para los bailarines, che! ¡Dice y suena de esta manera y que se venga nomás! ¡Vamos, berre! ¡Con sentimiento y amor! ¡Al estilo de los mimosos! ¡Junto! ¡Fuerza, Faco! ¡Fuerza, Faco! ¡Fuerte, Faco! ¡Esto dice, mi acordeón! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Faco! ¡Uy! ¡Dá nomás! ¡Eso! ¡Como va a ir a la cadena! ¡Falta compañía, papá! ¿A dónde están esos hombres? ¡Eso! ¡Eso Cristiano le arroje! ¡Eso! 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 ¡Eso!